Subiendo pa' los filares de mi gran canaria Se oye cantar un canario entre palmeras y damas Entre parrales y píos un latirote cantaba Entre nubes del nublo jugando con el venta y la La sombra de un filar, el rey de la alegría Como surgiendo del mar, cantándome una folía Bacando por Tamadaba, ya se viví San Ángel Con sus casitas blancas y su cuerpo de las nieves A la sombra de un filar, el rey de la alegría Como surgiendo del mar, cantándome una folía Bacando por Tamadaba, ya se viví San Ángel Con sus casitas blancas y su cuerpo de las nieves Tincle, chacara y gofio, son nuestra identidad Por eso mi gran canaria, nunca te voy a olvidar Tincle, chacara y gofio, son nuestra identidad Por eso mi gran Canarias nunca te voy a olvidar